No puedo respirar, no puedo avanzar este camino minado de peligros No puedo respirar, no puedo capturar este asesino de sueños y de mi tranquilidad Si yo pudiera encender la luz que muestre los caminos que hay que seguir Si yo pudiera decidir vivir de otra manera Podría cerrar los ojos y simplemente descansar y soñar en los días que me quedan para avanzar No puedo respirar, no puedo avanzar este camino minado de peligros No puedo respirar, no puedo capturar este asesino de sueños y de mi tranquilidad No puedo respirar, no puedo soportar este camino minado de peligros No puedo respirar, no puedo capturar este asesino de sueños y de mi No puedo respirar No puedo respirar No puede respirar este camino minado de peligro No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar No puedo respirar, no puedo respirar, no desistir Gracias.